Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo. Acabo de subir un vídeo, como ves acá, enseñando cómo utilizar el grabador de pantalla que se llama Loom, que es una herramienta online y gratuita para grabar la pantalla de la computadora y a través de ella poder comunicarse con los suscriptores o los alumnos. Entonces, en ese vídeo enseño cómo hacerlo. Y quería enseñarte, porque ahora con ese vídeo quería colocarle las tarjetas y la pantalla final y como YouTube ha cambiado un poco la plataforma, la interfaz de usuario, muchas veces nos vemos medios perdidos como emprendedores y no sabemos cómo ubicar y cómo poder hacer eso. Entonces quería enseñarte y al final te voy a dar un truco de cómo hago yo para compartir el contenido que voy subiendo al canal. Las tarjetas están acá, mira, acá a la derecha, como ves dice tarjetas. Yo lo que hago para este vídeo es colocar tarjetas que son afines a este vídeo, es decir, colocar tarjetas que estén relacionadas con... Vamos a ponerle pausa a esto. Yo ya coloqué mis tarjetas acá, pero si quisiéramos colocar otra, lo que haríamos es venir al lugar donde queremos colocar esa tarjeta, agregar una tarjeta, crear y venir acá y encontrar el vídeo que sea algo relacionado con lo que estás enseñando en ese vídeo, ¿no? O también puedes agregarle una lista de reproducción. Por ejemplo, yo si quisiera agregar una lista de reproducción y relacionado con el vídeo que estoy enseñando, que es sobre cómo grabar la pantalla, por ejemplo, podría llevarlos a mis suscriptores o a los visitantes a cómo crear un curso, por ejemplo. Entonces vengo y selecciono esta lista de reproducción y vengo a personalizar acá abajo. Y yo ya tengo algunas etiquetas creadas acá, entonces le pondría mira. Lo que hago para ponerle esta manito es venir a esta aplicación que está acá y como ves se llama Joyce Pixels. Entonces elegiría acá, por ejemplo, la manito de ésta, la copiaría y ya como ves me la agregó acá. Clicaría afuera y ya también tengo mis etiquetas acá para agregarle a ese vídeo, ¿no? ¿Sabes cómo crear un curso online? Le pondría ese y le sacaría esta manito, por ejemplo, que está de más y luego crearía esa tarjeta. Y bueno, sería eso. Después volverías acá, en la parte superior derecha, volver a YouTube Studio. Y bueno, lo que tendríamos que hacer es ir a la pantalla final, ¿no? La pantalla final está debajo de las tarjetas. Vamos a entrar de nuevo. Debajo de las tarjetas está la pantalla final. Hay dos formas que se puede acceder a la pantalla final desde acá. O si no, una idea mejor es venir a editor acá y agregar pantalla final. Agregar pantalla final. A mí me gusta este formato que aparece acá con dos vídeos, uno a cada lado y el icono de suscripción en el medio. Le daríamos ahí y aplicar. Vendríamos acá al vídeo que queremos agregar. Es decir, que tenemos que clickear en este recuadro que aparece ahí, donde va a aparecer la imagen del vídeo. Seleccionar un vídeo específico. Elegirías entonces un vídeo que está relacionado. En este caso voy a poner este. Bueno, vendríamos acá al otro vídeo que queremos cargar. Lo seleccionaríamos y podemos cargar un vídeo, como te digo, o también una lista de reproducción. Entonces vendríamos a este icono que aparece acá. Seleccionamos lista de reproducción. Y cómo crear un curso, que es una lista de reproducción que tengo yo para mis suscriptores. A ver si aparece por acá. Esta que está acá, que tiene signo de pesos. La seleccionamos y ya quedaría tanto el vídeo como la lista de reproducción ya grabada. Entonces le daríamos guardar acá. Importantísimo que les haga guardar. Bueno y cómo comparto el material que acabo de crear. En general lo que hago es grabar el vídeo, como en este caso, y luego pasar esa misma información a texto. Y lo que hago es compartirlo en Quora generalmente. Y también en algún grupo de Facebook, por ejemplo, lo que hago es copiar desde Quora a Facebook. En este caso, como es un vídeo de cómo grabar la pantalla, vendría y buscaría una pregunta relacionada con eso. Como grabar la pantalla de la PC. Como ves, me salen distintas opciones acá de preguntas que son relacionadas a la pregunta que acabo de buscar acá. Luego que encuentro esa pregunta, la idea es responderla y colocar el enlace del vídeo que acabo de grabar. Entonces vendría a mis vídeos. Le doy a estos tres puntitos que aparecen acá. Obtener vínculo para compartir. Y lo que haría es responder con texto esa pregunta y colocar un enlace hacia mi vídeo. Lo único que se hace es copiar y pegar el enlace y ya estaría. Y ahí le daríamos a compartir. Así que bueno, ese es el truco que generalmente utilizo para compartir mi contenido. Es decir, el mismo contenido lo que hay que hacer es, en lo posible, llevarlo a audio. Si tenés la opción de tener un podcast, por ejemplo. O llevarlo a texto. Es decir, esa misma información pasarlo a distintos formatos. Y, en lo posible, colocarlo en distintos canales. En este caso, Quora, grupos de Facebook. Y bueno, en alguna otra red social o algún otro canal que te parezca interesante compartir la información. Así que si te gustó el vídeo, puedes suscribirte y compartir si realmente crees que puede servirle a otra persona. Mi nombre es Marcelo y te mando un saludo grande. ¿Por qué importante? Entonces, vamos a seguir.